Bienvenido al rincón más exclusivo del Mediterráneo. Entra en el mundo de tus sueños. Un lugar donde todo es posible. Solo tienes que soñar. Imaginar que un día formas parte de algo único, importante, exclusivo. Que algún día descubres lo indescubrible. Que acaricias lo atrevido. Sentir algo diferente, nuevo. Saborear lo desconocido. Detener el tiempo. Sentirte único. Especial. Tener tu propio océano. Seguir tu propio rumbo. Acariciar el éxito. Dormir bajo las estrellas. Solo tienes que cerrar los ojos y seguir a tus sueños. Ellos conocen el camino. Iberostar Gran Hotel Portal Snows. Todo lo que siempre has soñado. ¿Y tú? ¿Con qué sueñas?